¿Qué diría Nuestra Señora María Santísima a su pueblo, a su nación? Dice el himno de Nuestra Señora de Coromot, dice, Salve, júbilo del cielo, de una patria soberana, que te bendice y te aclama con sus leyendas gloriosas. Nuestra Señora diría al pueblo venezolano, Nuestra Señora, en primer lugar diría una palabra. Esa palabra es confianza. ¿Cuándo hay que tener confianza? Cuando alguna situación nos podría llevar al abatimiento, a la desconfianza o a la desesperación. Es en esos momentos que Nuestra Señora nos extiende los brazos, como se los extendió al índio Coromot, nos sonríe con la misma eternidad. Yo diría, con más maternalidad. Porque nuestra situación, a veces, la situación de los venezolanos, a veces, es más dramática que la situación del índio Coromot. Y las palabras de ella suenan en el corazón como una campana que toca. Y ella diría, hijos míos, confianza. Todo tiene solución. Desde que aceptéis entrar en mi corazón y iréis al cielo. Desde que queráis entrar en mi corazón, yo os extiendo mis brazos y os digo que todo tiene solución. La solución se encuentra en mí, que soy la madre de cada uno. Cada uno. Una madre amorosísima. Una madre que perdona todos los crímenes, todas las infidelidades, todos los abandonos. Y la sonrisa de ella se vuelve aún más maternal y aún más cariñosa. Mientras más la situación de un venezolano, de una venezolana, puede ser trágica. Y nosotros, venezolanos, le decimos a ella, Madre mía, confiamos en ti. Jamás nos abandonarás. Estamos en tus brazos. Madre mía, socorro. 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 Gracias por ver el video.